Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de GameIt. Hoy os traemos el último lanzamiento de Team Group y no es otro que este SSD T-Force G70 Pro que tiene tamaños que van a alcanzar los 4TB y nos ofrece dos variantes muy interesantes y que vamos a ver hoy. Lo primero, como estáis viendo, la presentación nos llega en un pequeño blister de color negro con una imagen del SSD en su parte frontal y la capacidad que hemos elegido, en este caso es de 1TB, pero como hemos dicho pueden alcanzar hasta los 4TB. En la parte trasera nos vamos a encontrar con las especificaciones del producto, unos dibujos que nos van a mostrar cómo se debe de instalar a modo de manual rápido y enlaces para más información en varios idiomas. Una vez que hemos visto la presentación vamos a ver en detalle que tiene que ofrecernos este nuevo SSD de Team Group y es que este T-Force G70 Pro es un SSD que llega con una de las principales características que incluso están patentadas y es el novedoso sistema de disipación mediante grafeno. Pero también tenemos una disipación por aluminio, algo más cara, que nos va a dar ese margen de elección en función de nuestras necesidades. Este SSD nos llega con el habitual formato 2280 M2 con interfaz PCI 4.0, es decir, es lo más usado y lo más estándar que hay y tiene unas dimensiones de 80 x 22 x 3,7 milímetros, lo que hace que incluyendo el disipador, en este caso analizamos el modelo que tiene el disipador de grafeno, hace que sea muy muy delgadito. Como hemos comentado, esta serie G70 los tamaños van desde los 512 GB a los 4 TB, haciendo que sean unas opciones muy recomendables, sobre todo si queremos ampliar el espacio de nuestros portátiles o incluso de nuestra PlayStation 5. Además estamos hablando de un dispositivo con unas velocidades que nos aseguran hasta 7400 Mbps para la lectura y 5500 Mbps para la escritura, lo que hace que sea muy rápido y que un cambio a este tipo de SSDs ya nos den una sensación de que nuestro equipo está como rejuvenecido por la velocidad que tiene gracias a esta interfaz PCI 4.0. Lo que principalmente destaca de esta unidad es que nos trae una solución térmica única y que incluso ha sido patentada por el propio fabricante y no es otra que el uso de un disipador de grafeno. Un disipador que ocupa tan solo un milímetro de altura y que está construido con el que fue el material de moda hace unos años y que es una auténtica innovación para disipar el calor generado en estas unidades, haciendo que sea ideal sobre todo este tipo de SSD para las tareas del día a día y que pueda aguantar con el disipador de grafeno y el flujo de aire que se genera en nuestro equipo antes de ver su rendimiento penalizado por las temperaturas. Como siempre hay un modelo de alto rendimiento con un disipador de aluminio mucho más voluminoso que está mucho más enfocado al gaming. Por ejemplo, es ideal para ponerlo en una PlayStation 5 ya que, como sabéis, la consola no tiene suficiente flujo de aire y necesita algo de ayuda con un disipador externo. Este G70 Pro hace uso de memorias TLC que nos aseguran una alta durabilidad de hasta 780 TB de escritura, además de que incluye una de RAM de apoyo como buffer que se suma a la tradicional SLC para la caché. Y en pantalla tenéis los resultados de la prueba de rendimiento de CrystalDiskMark. Como veis, unos valores bastante cercanos a lo que nos proporciona el fabricante en cuanto a rendimiento y que ya era de esperar ya que estamos ante un SSD que utiliza un chip que relación calidad precio es bastante bueno. Precio oficial no lo hay, pero se rumorea que saldrá sobre los 90 dólares, así que si se mantiene el cambio al euro estamos hablando de un precio de 0,90 céntimos por gigabit que está bastante bien. Además tenemos una alta durabilidad por lo que puede ser un SSD muy a tener en cuenta si lo que queremos es ya sea aumentar la capacidad de nuestro equipo o simplemente darle un aire nuevo a un equipo antiguo. Y hasta aquí nuestra review del G70 Pro de T-Force. Espero que os haya gustado, no olvidéis darle a like, compartir y suscribiros al canal que más del 90% de nuestros viewers no están suscritos y eso nos ayudaría muchísimo. Un saludo y hasta la próxima.